Tierra, desde Iquitos, con Jesús Miguel Calderón, quien nos informa. Adelante Jesús Miguel. Los agricultores en todo el país atraviesan una serie de problemas. Pero veamos, aquí en Iquitos, estamos visitando Iquitos en vivo y en directo, directo en directo, encontramos con un dirigente precisamente que tiene dificultades para poder comercializar sus productos. ¿Cuál es su nombre, señor? Levi Sánchez Coriato. ¿Cuál es su problema? Mi problema es en primer lugar de nosotros, no solo de mí, sino de miles de agricultores de la ribera, porque aquí hay Amazonas abajo, Amazonas arriba e Italia. Hay grandes cultivos, agricultores que trabajamos la agricultura. El gran problema es, señor periodista, pero en primer lugar, quiero agradecerle yo a RPP por haber hecho ese esfuerzo de llegar acá a Loreto y más que todo en este tiempo, porque es la única emisora que está identificándose con los problemas de la zona baja de Belén acá en Loreto. Yo agradezco en nombre de Dios, en nombre de Pueblo Loreto y de los amigos de la ribera que trabajamos en la agricultura, a nombre de todos ellos agradecemos a RPP por haber llegado y contarte al mismo tiempo las dificultades que por muchos años tenemos, que ningún alcalde puede solucionar, ningún presidente de la república, ni tampoco ningún presidente del gobierno regional. Usted mismo ves, señor periodista, ves, ahí está estancado todos los que viven acá, los que ven aquí en Iquitza, en la zona urbana, pero los que venimos en la zona rural, traemos, por decir, 20 sacos de yuca, traemos 15 cajones de papaya, traen en el tiempo la piña, en el tiempo el lumarí, donde nos colocamos y todo lo que estamos aquí, los dirigentes venen su problema de ellos, pero de nosotros no hay un representante agrario, agricultor, que ha venido a sacar cara por nosotros, no hay, porque no se ve, porque si hubiera, llegaría la radio, llegaría el gobierno, nuestro pedido, nosotros necesitamos donde poner nuestros productos, no merecemos el respeto, señor periodista, no merecemos también tener el derecho, como dice la constitución política del Estado, todos tenemos el mismo derecho, y no es posible, señor periodista, que nosotros vengamos a estar vendiendo en tierrita, poniendo nuestros productos así en plastiquitos, poniendo ahí nosotros en costalcitos, ¿cómo? No podemos estar vendiendo así, nos merecemos el respeto, para poner nuestro pescado, para poner yuca, para donde queremos vender, eso nos han dicho nosotros, que van a terminar, ahí está el hipermercado, donde está el batallón de transporte, ahí ha dado el ejército, ya ha cedido, para que termine en ese mercado, yo me fui, señor periodista, al Ministerio de la Producción, ¿cuándo se va a tener ese mercado? No, eso depende del Ministerio de la Producción de Lima, también el municipio, mira el municipio, el municipio me ha mandado al Ministerio de la Producción, yo andaba así, y yo he dicho, no me voy a morir, mientras que ese mercado no se termine, siquiera quiero ver, siquiera para llevar mi plátano, mi yuca, no solo yo, sino los miles de agricultores, que nos den, a mí me han dicho, cuando hemos llamado, un día, que nos van a dar ahí en ese mercado, un lugar seguro, un lugar fijo, bien cómodo, donde los agricultores vamos a llegar, acá va el señor periodista, Pancho Sanjurra, ha hecho un mercado, de productores, que está llamada, el mercado ribereño, pero ese es un mercado chiquito, para los productores, los productores somos miles, y ahí llegan los que vienen de Indiana, de Mazán, del Napo, de Caballo Coro, ¿Por qué cree usted, que no se hace el mercado, para ustedes? ¿Por qué cree usted? Según así, entrevistas así, a los cuatro viendo, cuando pregunto, yo, ¿por qué no se termina? Dicen que la plata, dicen que se han tirado, pero yo digo, pues si se han tirado la plata, ¿por qué no le juzgan, que se han tirado, y continúa el trabajo del mercado? ¿Por qué se va a quedar ahí, si un presidente roba la plata, y cómo le dan al otro presidente, para que siga haciendo su gestión, y por qué ese mercado, no es igual, a eso me refiero, señor periodista. Hay que terminar pronto, entonces el mercado, para que los productores, puedan vender sus productos. Claro, ya son ocho años, que ese mercado está paralizado, yo tengo 40 años de agricultura, algunos trabajan en agricultura, y no nos dan unas condiciones. ¿Usted qué produce? Yo produzco plátano, yuca, produzco arroz, pepino, culantro, produzco maíz, trabajo vacilarlo en la tierra, de seis a la mañana. ¿Cómo hace para vender, si no tiene un lugar? ¿Cómo hace? Tenemos que traer poquito, tenemos que traer, yo tengo para traer, unos 50, 60 sacos de yuca, no puedo, porque no hay sitio, usted mismo vea, ahí termina todo lo que es de ellos, y nosotros, ahí te río. Señor, muchísimas gracias señor, ha sido usted escuchado a nivel nacional, ha sido muy amable, será hasta la próxima, muy amable. Gracias a RPP, por haber hecho el esfuerzo de llegar acá, y más que todo, al dueño de RPP, muchísimas gracias, y que Dios les bendiga. Muy amable señor. El pueblo de Loreto, está con ustedes toda una vida. Gracias señor. La radio. Muy amable señor, muy amable. Así son las cosas en Loreto, unas son de cal, otras son de arena. Esperemos que se concrete la construcción del nuevo mercado. Está atrasado seis años, y es tiempo de solucionar ese problema.